Este lunes en Boca de Todos. Iniciamos nuestra cuenta regresiva y Michelle Zoyfer vuelve con su franquicia Michi Corazón. Además, Mario y Corina se someten a las preguntas ardientes. También Andrés Silva León de la Cumbia de Luz de Luna 2 nos cuenta los detalles de la recta final de la exitosa novela. Y lo que todos esperaban, el regreso del show de Pancho con lo mejor del talento de la calle. En Boca de Todos. Este lunes a la una en América.